Frente al tema de Hidroituango, que usted me menciona, quiero reiterar las posiciones que, como gobernador, pero también como ciudadano, desde antes de mi posesión como gobernador he tenido, y la primera de ellas ha sido siempre que la contingencia debía ser cubierta por las compañías de seguros. Y celebro que eso que vine diciendo desde hace más de dos años, se esté ejecutando. Los seguros de Hidroituango han demostrado que las administraciones anteriores de Hidroituango, que fueron las que los contrataron, los contrataron en forma pertinente, en forma adecuada. Esos seguros tenían además una cobertura de 3.500 millones de dólares. Lo que se ha pagado ahora es únicamente, es una cifra muy grande, pero frente a la cobertura, mil millones de dólares aproximadamente. Yo siempre he creído que el límite debió haber sido la cobertura de los seguros. En segundo lugar, quiero referirme al informe de Mebriori, que ha sido Poiri, conocido de la opinión pública, y reiterar que ese informe también nos da completamente la razón. Lo que he sostenido desde hace meses y años es que la mejor manera de mitigar los riesgos de todo tipo que todavía pueden subsistir en Hidroituango es poner a funcionar a Hidroituango y que no es conveniente hacer nada que retrase o ponga en peligro la entrada en funcionamiento de Hidroituango. En resumidas cuentas y en forma mucho más técnica, científica y detallada, eso es lo que dice el informe de Poiri. Y por eso la gobernación de Antioquia sostiene, mantiene las dos posiciones básicas que ha mantenido. Uno, que paguen las compañías de seguros, que ya estaban pagando desde el principio y habían reconocido el siniestro y que debieron haber pagado hasta los límites del contrato y la cobertura. Y dos, que se continúe sin trastornos la construcción y la puesta en funcionamiento para que se mitiguen los riesgos y para que se avance en los pagos y en la remuneración a los socios, entre los cuales de la sociedad de Hidroituango el mayoritario es la gobernación de Antioquia. Gracias.